Egipto elige al primer presidente democrático de su historia. Más de 50 millones de egipcios están convocados a las urnas, en unos comicios en los que parten como favoritos dos islamistas y dos figuras del régimen derrocado de Hosni Mubarak. Los ciudadanos hacían cola ante los colegios electorales, incluso dos horas antes de su apertura. Estos dos hombres se muestran muy positivos. Están viviendo lo que consideran los primeros comicios libres desde 1952. Y creen que se respetará su legitimidad. Aunque la Junta Militar ha insistido en su compromiso de velar por una votación 100% transparente, cerca de mil observadores nacionales e internacionales vigilarán los comicios. Además, para garantizar la seguridad y el orden, las Fuerzas Armadas y la Policía se han desplegado alrededor de los colegios. Esta es la primera vuelta de las elecciones. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se celebrará los próximos 16 y 17 de junio.